Gente del mundo, hoy estamos presentando nuestro práctico dispensador de jabón justamente con sensor, tenemos nuestra modelo invitada, por favor ¿Cómo veis? Muy práctico Básicamente funciona con tres pilitas, tiene una garantía de seis meses, totalmente plástico La base simplemente se puede sostener así, se puede pegar para mayor seguridad porque esto funciona de la siguiente manera Este tiene una aproximadamente capacidad de almacenamiento de 250 a 300 miligramos Disponibles para entrar inmediata, despachada a cualquier parte del país, gente Así que bienvenidos y bienvenidas, síguenos en redes sociales Ramiro Díaz, comprometido con los nuevos para mi cocina ¡Chao, chao!